A fines del año 72, Allende habló en las Naciones Unidas, no sólo para denunciar la hostilidad de Estados Unidos, sino para señalar algo mucho peor. La falta de control sobre las multinacionales y su papel nefasto. Era el capítulo anterior del neoliberalismo que hoy domina el mundo. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no sólo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. En nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Gracias. 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 Gracias.